Todos tenemos una historia que contar. Comencé tirando por mi papá. Él desde que yo estoy chico hace esto. Siempre lo veía, me gustaba, pero nunca me imaginé entrenar serio en esto. Tengo practicando ocho años este deporte, desde el 2014. En estos ocho años de carrera he ganado nueve medallas de Olimpiada Nacional. Este último año gané las dos medallas de oro en mis dos pruebas que tenía y en una de ellas el récord nacional en mi categoría, que es juvenil. Fui a la Copa del Mundo en Perú, quedando en el lugar 16. Fui a los Juegos Panamericanos Junior y quedé en cuarto lugar. Este año fui premio estatal de deporte por ser el mejor deportista de Chiapas. Chiapas se fortalece con grandes talentos. Me gusta el tiro deportivo porque al final tu competencia es contra ti mismo. No compites contra el de al lado, contra el mejor del mundo. Compites contra ti para mejorarte, para superarte. Y en las competencias es donde se ve cómo han surgido los resultados de tanto entrenar. La riqueza de Chiapas es su tierra y su gente. Los que se unan es un deporte muy bonito. No es fácil, no es fácil, pero una vez que la agarras bien, ya empieza lo bonito de este deporte. Porque al inicio sí se le sufre tantito, pero ya después es pura diversión. Me llamo José Fernando Menezes Ballinas, practico tiro deportivo y soy de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Canal 10 Una mirada a tu corazón Paraishment contra elартista de Chiapas. Gracias. Gracias.